Estamos otra vez acá con las ventas a todo el público de fruta y de verdura. En esta oportunidad vienen productores también, como vinieron la vez pasada de productores de Chuele Chuele, de la asociación de hortícola de Chuele, hoy vinieron de la asociación hortícola de Allén. Y así se siguen sumando diferentes proveedores, digamos, pero siempre con la consigna de que sea del productor al consumidor. En esta oportunidad traemos un camión con 11 toneladas y un poco más. Y bueno, también con variedad de fruta y verdura y a precios muy buenos. Ha habido un pequeño atraso en el arranque de la venta. ¿Cree que hay posibilidades de que mañana haya, digamos, un nuevo día de venta? Y ya lo vamos a ir anunciando a la tarde. Si se vende todo hoy, se vende todo hoy. Si queda, se va a vender mañana. Pero en general se trata de hacer todo en un día. Ahí, según cómo transcurra el día, yo calculo que hasta las altas horas de la tarde se va a estar vendiendo. Y si sobra, sí, se venderá mañana. Pero en general cuando viene así es hasta que se venda, digamos. ¿Cuáles son las verduras que han venido en este caso? Mirá, tenemos, a diferencia de otras veces, también hemos traído verdura de hoja. Hemos traído acelga, lechuga, espinaca, zapallitos, cebolla, manzana, cebolla de verdeo, morrones, zapallos de diferente tipo, nueces. Estoy mirando ahí, cebolla de verdeo. Bueno, hay una variedad importante. Y bueno, con precios ya les digo que están bastante bien. Y bueno, en esta oportunidad, lo que pasó que se atrasó un poco el inicio fue porque se les rompió la camioneta a un grupo de productores que están por llegar. Y bueno, arrancamos con nuestra gente de acá y bueno, estamos trabajando con los que habían llegado en el camión. Esta vez se ha cambiado el punto de venta. Se está utilizando el lugar del club comunitario que se ha inaugurado hace un mes aproximadamente. ¿Será un nuevo punto de venta? Sí, en realidad es la oportunidad de ir también girando un poco los lugares donde se vende para que muchas veces la gente se llegue a hacer el gimnasio 1 o el gimnasio 3 como la vez pasada. Pero bueno, está bien ir variando los lugares para que la gente sienta que alguna vez le queda más cerca. Y bueno, en algún momento cuando ya tengamos el mercado será un lugar fijo, pero bueno, mientras seguiremos rotando por los barrios. Siempre tratamos de hacerlo en lugares cerrados. Hoy prevíamos que iba a haber un poco más de sol, pero bueno. Hoy se pudo hacer acá, pero bueno, eso lo vamos planificando en cada avenida, vamos viendo cuál es el lugar. La idea es que en algún momento tengamos el lugar definitivo. Chau! Gracias por ver el video.